Vamos a dibujar en perspectiva cónica oblicua una casa por el método de los puntos métricos. Dibujamos la línea del horizonte y la línea de tierra, siempre paralelas. Hacemos una semicircunferencia, que es la mitad de una circunferencia, y sobre ese arco dibujamos la posición del punto de vista abatido. Esto quiere decir que su posición real respecto al plano del papel de cuadro sería una ortogonal a esta distancia desde el punto P, que llamamos punto principal. Unimos V con este punto de intersección y tenemos F1, un punto de fuga. Unimos V con este otro y tenemos F2, el otro punto de fuga. Eso quiere decir que la dirección de las rectas en el espacio va a ser esta. O sea, paralela a si levantamos aquí esto, o sea, desabatimos esto, esta es la dirección de las rectas de la casa. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que la casa tiene aquí un vértice y que fuga hacia F2. Y tiene el otro vértice hacia F1, desde aquí. Entonces, haciendo centro en F2, con la distancia F2V, hago un arco hasta que corta al horizonte en el punto métrico MSU2. Es el correspondiente a esta fuga. Hago lo mismo aquí, con la distancia F1V, hago otro arco hasta que corte al horizonte en MSU1. Bueno, el punto métrico me sirve para hacer las mediciones de las líneas que van hacia esta fuga SU1 y MSU2 para FSU2. Eso quiere decir, por ejemplo, que la casa va a tener esta longitud desde aquí hasta aquí. Aquí pongo las medidas en verdadera magnitud. Entonces alineo con M1 y sé que la casa va a llegar hasta aquí. Si quiero hacer una división por aquí, por ejemplo, a un tercio, pues marco aquí 3 centímetros. Uno, dos, tres, y paso el punto 2, bueno, uno el punto 3 con el del final y por el 2 una paralela. Mediante el teorema de Tales acabo de reducir este segmento a dos tercios. Tres partes pasan a ser dos, que es lo que quiero marcar aquí. En el espacio, uno MSU1 con esto, y sé que en el espacio esto es en realidad un tercio de esto. Bueno, quiero hacer otra división aquí, pues por ejemplo, ahora quiero que la casa llegue hasta aquí más o menos, eso quiere decir que su anchura va a ser esta, desde aquí hasta aquí. Alineo con MSU2 y tengo que la casa tiene esta anchura. Quiero hacer otra división, igual que aquí, no a un tercio, sino por ejemplo una cualquiera. Esta división, pues alineo otra vez MSU2 con este punto y obtengo ahí la división. Bueno, por último quiero que la longitud de la casa, a partir de la traza de una recta, que es donde corta el plano del cuadro, o sea, por ejemplo, en la línea de tierra, pues levanto una vertical y voy a hacer que la longitud de la casa sea esta, esta es la longitud real. Entonces alineo con MSU2, alineo con MSU1, levanto por aquí una vertical, levanto por aquí otra vertical, y en estos puntos de corte, uno MSU1 con ese punto de corte, y uno MSU2 con ese punto de corte. Bueno, tengo ya la perspectiva cónica de un prisma, cuya longitud esta realmente es esta, cuya longitud esta es en la realidad esta, y cuya altura es en realidad esta. Obviamente esta altura es igual que esta, pero esta al estar más lejos es más pequeña. Bueno, según eso, ahora hice esta división para poner, por ejemplo, aquí un hueco, un detalle arquitectónico. Levanto una vertical, y por aquí levanto otra vertical, y quiero, por ejemplo, que un primer piso quede encuadrado aquí. O sea, divido esto, por ejemplo, en dos partes, y mando esta línea hacia FSU2, y hacia, desde ese punto, una línea de FSU2 y a FSU1, obteniendo aquí una separación ya entre los dos pisos. Bueno, esta separación, ahora desde aquí hacia FSU2, nos acercamos un poco. Viene por ahí, y desde aquí hacia FSU1. Bueno, esto tendría que estar en concordancia. Bueno, tengo ya ahí una especie de terraza, quiero colocar una puerta aquí que tenga esta anchura de aquí a aquí. O sea, esta anchura. Entonces alineo con MSU1, y por estos dos puntos levanto verticales. Cojo la altura aquí, como siempre, y fugo hacia FSU1. Pues tengo ya que esta es la altura de la puerta. Esta altura, la real, y esta es la anchura. Puedo fugar hacia FSU2 también. Y ahora sé también que las de este lado sirven para esto. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es unir MSU2 con este punto. Coger aquí la medida de la anchura y unirla con MSU2. Y donde me corte aquí, pues sé que hay alguna vertical, y por este punto fugo hacia FSU1. Bueno, tengo ahí ya la profundidad de la puerta. Bueno, quiero hacer la terraza ahora. Tengo este punto, tengo este. Tengo aquí el punto de intersección, levanto una vertical, fugo hacia FSU2. Y aquí fugo hacia FSU1, que pasará por ese punto, obviamente. Por pertenecer al mismo plano. Bueno, tengo ya aquí el prisma, con otro prisma hueco, que es este. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una ventana, que esté alineada con la puerta, y que tenga esta dimensión, a partir de este punto, que tenga esta dimensión de aquí a aquí. Alinea otra vez con MSU1, y corta aquí. Decíamos que venía desde aquí, levanto vertical, hasta aquí. Y ahora, a esta altura, hago esta línea. La profundidad daría igual, pero con la profundidad que quiera, el procedimiento ya no lo repito, tendría que proyectar esto aquí a la base, y sería el mismo detalle que esto. Bueno, tengo ahí ya la puerta. Ahora voy a hacer, por ejemplo, una puerta aquí. Entonces, proyecto, traigo la base. No hay que confundir el punto de medida que determina esta distancia con esta línea que he hecho hacia la fuga. Entonces, tengo esta perspectiva. Y ahora simplemente sé que MSU2 me sirve para las de aquí, y MSU1 para las líneas de aquí. Eso quiere decir que si quiero hacer una puerta, por ejemplo, MSU1, desde MSU1, coloco aquí la dimensión de la puerta, por ejemplo, de aquí a aquí, uno, y me cortan estos dos puntos. Levanto verticales, uno y dos, y ahora la altura que quiera, pues tendría que hacerlo. Respecto a una línea que va a F1, me valdría también la que va al punto métrico. Cojo a partir de este punto una vertical, proyecto esto, y ahora coloco aquí la altura. Fugo hacia F1, y tengo aquí la puerta, con su altura real. O sea que lo único que hice fue coger a partir de la traza de esa recta, poner aquí la dimensión y fugarla. También puedo seguir haciendo una ventana hacia allá, y lo mismo, con esta longitud, ahí tenemos la ventana. Habría que darle la profundidad, por el mismo método que dijimos antes, sabiendo que estas líneas fugan hacia F2, y tendríamos ya detalles para la ventana. Bueno, vamos a aumentarle aquí un detalle, por ejemplo, levantamos por aquí una vertical, y debe fugar, vamos a hacer que, por ejemplo, venga hasta aquí. Un prisma más. Y por ahí detrás fugo hacia allá, y levanto por aquí otra vertical, y fugo hacia allá. Bueno, una especie de todre, en la que tengo que saber que la base de ese plano vertical que contiene a ese muro es esto. Por tanto, la dimensión real de ese muro, si continúo esto por aquí, y continúo esto por aquí, es esta. Esta es la medida real. Bueno, pues en esta medida real, quiero saber primero su anchura, pues viene desde aquí hasta aquí. Entonces, desde MSU1, vamos a marcar esos dos puntos, porque ya hay mucho detalle, para no equivocarnos. Alineo MSU1 con este punto, tengo ahí un punto, y alineo MSU1 con este punto, tengo ahí el otro. O sea que es desde aquí hasta aquí. Bueno, entonces, sé que esto es en realidad la anchura. Quiero coger la mitad, cojo la mitad, y ahora coloco esa mitad aquí arriba. Proyecto. Entonces, ahora haciendo las diagonales de ese cuadrilátero, y por aquí una vertical, sé que ahí tengo un arco que corresponde a una semicircunferencia semicircunferencia en el espacio. Bueno, haciendo el prisma por la parte de atrás, esto fuga hacia allá, esto también, esto fuga hacia allá, vertical, fuga hacia allá, pues haciendo también el prisma por el mismo procedimiento, pero con el plano de atrás, que es el plano que viene por aquí, cogiendo la misma altura, y proyectándola, lo mismo proyectándola, y luego haciendo las tangentes a ambos arcos, tengo la fuga ahí. Bueno, tengo ahí una especie de detalle arquitectónico, que es simplemente una semicircunferencia, y dentro de esa semicircunferencia, pues, tenemos detrás otra semicircunferencia, o sea que es un semicilindro. Bueno, vamos a marcar entonces las líneas de la casa, para hacer las sombras. Entonces tenemos aquí este prisma, que llega hasta el final, tangentes, un cilindro enlazado a ese prisma, esto aquí, en la casa, nos acercamos un poco, el prisma. Esto es lo que nos ha quedado, lo que estamos marcando. Vamos a marcar aquí, una línea de separación de ventana y puerta. fuga hacia allá, esto fuga también por allí detrás. Bueno, marcamos entonces todos los elementos que acabamos de calcular, y vamos a dibujar las sombras en perspectiva cónica, por luz solar. Nos alejamos un poco. Bueno, vamos a decir, por ejemplo, que la sombra sigue esta dirección. Vamos a poner, por ejemplo, que siga esta dirección. Y que este punto tiene su sombra, vamos a poner por caso, aquí. eso quiere decir que esta es la fuga de las líneas que son las proyecciones de los rayos en el suelo, y al bajar por aquí una vertical, tenemos las sombras de, o sea, la dirección de los rayos de luz. Estos son los rayos y estas son las proyecciones sobre el suelo. Para entenderlo, si aquí tenemos un conjunto de árboles, aquí unos árboles, por ejemplo, esto será un árbol, varios árboles que se alejan por allí hacia el horizonte, alineamos las bases, más o menos todos tienen el mismo tamaño, pues lo que estamos diciendo es que las sombras de los troncos, que son estos, pues fugan todas hacia este punto de fuga, nos alejamos, o sea que las sombras de las verticales van hacia allá, mientras que los rayos de luz vienen por aquí, hacia este punto. Nos alejamos un poco más. Por tanto, si esto cae aquí, pues la sombra de ese árbol va a ser esta. La del siguiente, pues también va a ser fugando hacia allá, esto. La del siguiente fugando hacia aquí va a ser esto. Nos fijamos que todos los rayos van hacia este punto, mientras que todas las sombras van hacia ese punto. Por tanto, todas las sombras también están perfectamente alineadas y los troncos tienen su sombra todos por aquí. O sea que esos serían los árboles con sus sombras. Bueno, vamos a calcular entonces la sombra de esta casa. Entonces tenemos la sombra de este segmento será esto. Ahora tenemos que este segmento, su sombra va a ser una paralela, por lo tanto fuga hacia allá. Luego la sombra de este segmento, lo mismo, fugará hacia allá. Por cierto, que si aquí está el punto de fuga, el ángulo que forma esta recta respecto a esta, respecto al plano que viene así ortogonal, pues simplemente unimos el punto de vista con ese y este es el ángulo alfa que llamaremos. O sea que en realidad si doblamos esto por el suelo la dirección de los rayos es esta. Bueno, tenemos entonces la sombra de este segmento es esto y la de este punto es esto. Eso quiere decir que la sombra de este punto cae aquí y por tanto la sombra de esta será una paralela. La sombra de esta será una paralela a ella que fue hacia F1. Bueno, tenemos entonces revisamos la sombra de esto, de esto, de esto, de esto y esto. Siempre tiene que haber una homología entre lo que es una forma y su sombra. Entonces marcamos esto que da en sombra y su sombra y su sombra, la sombra de esto sin tener en cuenta todavía el prisma pues será esta. bueno, igual que esto fuga hacia allá la sombra de este segmento fugará también hacia allá y fugará el rayo de luz hacia el punto este que llamamos esto es F3 y esto F4. Entonces esto fuga hacia F4. por tanto corta aquí. La sombra de esta será una paralela hacia esta fuga y unimos ahora este punto con este de aquí. Bueno, si intercepta aquí ahora será una paralela a esta por aquí y ahora será una paralela a esta por el espacio. Entonces el punto de fuga de esta quedará sobre esta vertical. Entonces ir hacia esa vertical ya queda muy lejos. Entonces las sombras las tenemos aquí. Este detalle luego este obrico y este aquí y esta cara en sombra. Esto también quedará en sombra y esto quedará también por aquí siguiendo la dirección hacia F3 esto quedará en sombra. Ya queda fuera. si tenemos por aquí un pasamanos en la casa hasta aquí vamos a ponerlo en la esquina para no complicar que fuga hacia allá hasta aquí pues lo mismo sale de aquí la sombra va hacia allá este punto cae aquí entonces la sombra será una paralela a esa fuga por aquí una paralela a esa necesariamente también aquí este barrote seguirá su sombra y ahora una paralela a esta este punto cae su sombra aquí y una paralela a esa o sea hacia allá y otra paralela a esta hacia allá o sea que la sombra del pasamanos es esto y esto o sea sería la sombra de esta línea y esto tenemos dentro la sombra de todos estos elementos que vinieran por aquí y por aquí que se podría calcular también su igual longitud por aquí pues serían también líneas que vienen por aquí todas fugando hacia allá lo mismo fugando hacia allá o sea todas estas fugan sus sombras hacia allá bueno tenemos lo mismo la dirección F3 por el suelo levanto una vertical y ahora el punto este cae aquí o sea no se ve la sombra por debajo solo marcamos esto lo mismo por aquí la misma dirección y ahí tenemos la sombra sobre la puerta aquí exactamente igual esto aquí sí que se vería si hacemos esta dirección hacia aquí y necesariamente pues esto sí que va a cortar podríamos coger un punto subproyección por aquí subproyección al espacio levanto una vertical y en este punto fugo hacia F1 teniendo ella la sombra de esta cara lo mismo aquí vertical uno con esto bueno esa sería la sombra del entrante bien bueno por último para la sombra de esto tendríamos que ver donde tiene su base lo tiene aquí detrás hacer la sombra del prisma pues esto fuga hacia allá entonces tenemos la sombra de esto fuga todo por aquí hacia aquí la sombra de este punto cae hacia aquí entonces a partir de aquí habría que hacer la sombra de este cuadrilátero este cuadrilátero este punto cae este punto cae aquí decíamos que salía de aquí salía de aquí entonces la sombra de ese cuadrilátero es desde aquí hasta por aquí hasta aquí bueno tenemos ese cuadrilátero habría que hacer también el de atrás este punto entonces lo mismo por detrás donde caiga ya habría que ver todo por detrás es algo lioso bueno la clave es si yo hago este cuadrilátero este punto por ejemplo este punto vamos a llamarlo Q tiene su proyección aquí abajo entonces sigue la dirección hacia allá y sigue la dirección hacia aquí ahí tenemos ese punto el de atrás es este pues si fuga hacia allá cae aquí ahora el que fuga hacia aquí venía por la casa por aquí detrás aquí detrás este punto vamos a llamarlo T fuga por esa dirección y fuga por esta dirección o sea que cae aquí y ahora fuga también hacia allá haríamos lo mismo con este punto caería por ejemplo aquí bueno si está bien hecho si QT si fuga hacia aquí pues su sombra también fugará hacia aquí y lo mismo el compañero fugará hacia aquí entonces dentro de esto tenemos que hacer el arco y por detrás igual y aquí exactamente este punto lo que hago es unirlo con nos acercamos un poco pues el punto este de separación lo vemos de cerca o sea tengo la superficie y por detrás esto la superficie tangente el punto que unimos con f que es enriaz el punto de tangencia de la recta con la curva ese punto define haciendo la dirección por f su 4 define directamente al hacer esa línea desde f su 4 pasando por ese punto el punto exacto donde aquí se separa la luz de la sombra eso quiere decir que entonces tendré que mandar una línea hacia f su 2 entonces esa será la separación de luz y sombra a partir de ahí es sombra y de ahí hacia allá es luz bueno pues esto igual esto todo es luz mientras sobre lo que queda en luz es esto y por detrás también queda en luz entonces todo va a quedar en sombra ya que lo que está aquí iluminado que corresponde a todo esto por detrás es todo sombra entonces todo esto va a ser sombra e igual que las líneas verticales van todas hacia allá pues también las verticales de ese detalle irán hacia allá entonces ahí tenemos ya la sombra de ese detalle que queda encima de la sombra de la casa bueno conviene comprobar a ver si está todo como podemos ver al variar la perspectiva nuestra respecto a los objetos aquí vemos más del interior de la ventana que aquí por lo tanto aquí vemos que se proyecta la sombra mientras que aquí no por ejemplo aquí hubiéramos hecho pues por el mismo procedimiento una circunferencia por ejemplo concéntrica con la profundidad hacia allá la sombra de esto sería simplemente hacer la dirección por aquí de los rayos y luego la dirección siempre sigue el plano pues el plano que lo contiene esta dirección y donde corta aquí va a hacer la dirección esta hasta que corte aquí en este punto eso quiere decir que la sombra de esta curva sería esta y luego aquí tendríamos otra curva tangente tangente también a esta dirección a la curva sabemos que estas líneas fugan todas hacia una fuga que queda sobre esta vertical con tener una ya tenemos la fuga hacia allá eso quiere decir que esa sería la sombra este detalle el pasamanos lo hicimos de un grosor despreciable pero la sombra quedaría por detrás del pasamanos bueno siempre conviene repasar a ver si se nos olvida algún detalle tenemos la sombra de la puerta de esto de lo que es la casa si tiene forma de L aquí también lo tendrá luego es la pared de atrás esto que cae encima si aquí cae encima de la esquina pues aquí también va a caer encima de la esquina mientras que si aquí deja ver la esquina aquí también o sea que siempre hay analogía entre esto y lo que pasa aquí abajo y luego las sombras de los árboles habría que hacer aquí este lado tangente y a partir de ahí la sombra de los troncos bueno este queda aquí y la sombra de los detalles de los árboles como tienen las copas perfectamente alineadas lo que es todos los arbustos alineados pues aquí también van a estar alineados y como en realidad todos fugan hacia allá más o menos tienen la misma altura aquí también tendrán la misma todas fugan hacia allá mientras que los rayos vienen por aquí la intersección de cada rayo y su proyección sobre el suelo determina la sombra del objeto bueno pues esa sería la sombra de una casa hecha por el método de los puntos métricos basta con poner todas las medidas aquí para este punto de medida que lo habíamos puesto aquí y luego para el otro punto de medida coger aquí las medidas para todas las de este lado y así quedaría ya concluido el ejercicio 3 2 3 2